El triunfo de Morena el pasado 2 de junio fue arrollador. Es una victoria que fortalece a nuestro movimiento y nos compromete a construir juntos el segundo piso de la Cuarta Transformación bajo el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra próxima Presidenta de la República. Como diputado federal de Morena, formaré parte del grupo parlamentario en la próxima legislatura en Cámara de Diputados. Desde donde me comprometo a trabajar, cerrando filas con mi bancada para lograr sacar adelante las reformas del Plan C para apoyar el proyecto de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador y de la doctora Claudia Sheinbaum. Por favor, tengan la certeza que los ataques que he recibido en redes sociales hacia mi persona no modifican ni modificarán mi postura ni mi compromiso con el movimiento. Estoy convencido que ese es el mandato que tenemos del pueblo de México. Reitero mi compromiso a cumplir a cabalidad dicho mandato que recibo como diputado y acatar la disciplina de la bancada de Morena y hacer fiel a los principios de nuestro movimiento. La lucha y la transformación no permiten en este momento ni distracciones ni descanso. Es momento de la unidad. Saben que cuentan conmigo. Gracias, doctora Claudia Sheinbaum. Gracias, Andrés Manuel López Obrador.